¡Muy buenas noches a toda la gente de Diario Los Andes! Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra querida Vida Blanca de las Reinas. Espero que disfruten y vivan Pendoza con todos nosotros y que disfruten del amor y el cariño de nuestra querida provincia. Muchas gracias. Bienvenidos a esta vendimia. Una vez más compartiendo con nosotros. Quiero agradecerles a los chicos de Diario Los Andes. La verdad que es una experiencia inolvidable y tengo el placer de compartirlo con toda mi gente querida de Malargue y mis compañeras. Muchas gracias. Feliz vendimia. La verdad que siento una emoción muy grande y estoy anhelando llegar al día de mañana para disfrutar de nuestro carrusel primero que nada y después llegar al acto central. Es una emoción para todas las chicas que estamos participando. Así que bueno, más que nada, invitarlos a que disfruten con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, re bien. La gente es muy cariñosa, se nota que le gusta mucho vendimia. Se acerca mucho a sacarse fotos, a estar con nosotras y está bueno porque después de arriba no puedo estar en contacto con ellos. Así que muchísimas gracias. ¿Qué expectativas tenés para mañana? Y la verdad que todas las expectativas estamos todos disfrutando y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias a todos los de Alvear que venían a apoyarme y a los que no han podido venir les mando un beso enorme y sé que igual me están apoyando. Un beso grande. Feliz vendimia. Buenas noches, Mendoza. Soy Florencia Álvarez, reina del departamento de Rivadavia. Gracias por estar acompañándonos en esta noche tan especial y única para nosotros. Estoy muy feliz de haber podido compartir estas dos semanas con compañeras increíbles. Mañana los invito a todos al Frank Romero Day para que nos acompañen en una noche única y especial para nosotras. Bienvenidos a todos los turistas. Welcome to Mendoza. Bienvenidos. Feliz vendimia para todos. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias.